Esta lista que ustedes ven acá puede hacerse bastante grande y ustedes pueden creerme que se pueden automatizar una gran cantidad de procesos y esta lista puede crecer tanto que puede llegar a ser caótica. Sin embargo Jenkins nos provee de algunas herramientas para organizar nuestro trabajo. Una de esas herramientas son las vistas. ¿Qué es una vista? Antes de todo, ¿qué es una vista? Si tú observas el navegador web, en la parte superior vamos a encontrar como estas pestañas en donde yo puedo entrar a un sitio web o simplemente realizar alguna búsqueda como tal. Ese mismo concepto lo aplicamos aquí en Jenkins. Simplemente le damos clic acá en crear nueva vista y le ponemos un nombre a la vista. Aquí es importante tener algo en cuenta y es que no existe una manera correcta de organizar tu trabajo. Ya depende de lo que se necesite en tu empresa y de qué organización necesite tu empresa en ese sentido. Así que lo que tú vas a ver a continuación no representa lo correcto. Simplemente es una manera que tengo de explicarte el concepto de vistas. Ya te corresponde a ti buscar la mejor manera de organizar el trabajo dentro de tu organización. Así que voy a poner aquí Free Style Projects. Perfecto. Voy a decirle que esto sea una lista de vistas. Voy a darle clic en crear. Cuando le doy clic en crear me pide agregarle una descripción. Estos son los proyectos Free Style Jobs. Perfecto. Y acá me dice que seleccione qué proyectos existentes quiero agregar a esta vista. En este caso como solo tengo un proyecto Free Style es el único que voy a agregar. Clic en aplicar. Clic en aplicar y clic en ok. Y observen que ya tenemos una nueva vista creada en nuestra interfaz. Perfecto. Si yo deseo agregar un nuevo job a esta vista simplemente me ubico en la vista y le doy clic en nueva tarea. Entonces voy a darle clic acá en clase 2 y voy a darle clic en crear un nuevo proyecto de estilo libre. Y esto automáticamente ubica el job dentro de la vista que yo he creado. Así que esto pues ya no nos interesa mucho que digamos explicarles todo lo que estoy haciendo en este momento porque ya lo conocen. Voy a poner aquí un eco. Hola soy clase 2. Perfecto. Voy a darle clic en aplicar y en guardar. Y por qué no ya que estamos démosle clic en ejecutar. Muy bien. Así que si yo me voy para los proyectos Free Style Projects ahí podrán encontrar que dentro de esta vista tenemos dos proyectos Free Style. ¿Qué pasa si yo deseo crear otra vista? Recuerdan que en la clase pasada yo les mencioné que hay dos maneras de crear jobs. La primera es con proyectos Free Style y la otra es con Pipeline Jobs. Entonces voy a darle clic acá. Voy a crear una nueva vista que llame Pipeline Jobs de esta manera. O de hecho Pipeline Projects. Muy bien. Le damos clic acá y le damos clic en crear. Entonces Pipeline Jobs. Perfecto. Y como no tengo ningún pipeline creado por el momento eso lo vamos a ver luego. Voy a decirle que ninguno de estos proyectos corresponde a un pipeline. Así que no voy a seleccionar nada y simplemente continúo. Y ahora tengo Pipeline Projects. Esto es una vista vacía. Y tengo Freestyle Projects. El cual tiene los proyectos Free Style que yo he creado hasta el momento. Algo que tú debes de tener en cuenta es que acá arriba aparece la descripción. Es de las primeras cosas que vemos que yo especifique previamente. Otra cosa que debes de tener en cuenta es que la vista todo está por defecto en Jenkins. ¿Sí? Esto va a mostrar todos los trabajos independientemente de en qué vista se encuentre. ¿Listo? Como en este momento solo tenemos estos dos jobs. Entonces por esa razón solamente nos muestra esos dos. ¿Listo? Entonces acá tenemos esta vacía y acá está. Listo. Perfecto. ¿Hay manera de seguirlo organizando? La respuesta es que sí. Ya aquí nuevamente depende únicamente de las necesidades específicas de tu compañía. Voy a darle clic en Nueva Tarea y voy a darle clic en Folder. ¿Sí? Y voy a agregarle un nombre a la carpeta Folder que llame Despliegues por decir algo. ¿Sí? Y voy a darle clic en OK. Perfecto. Vamos a darle clic en Display Name. Despliegue. Y aquí. Aquí estarán los despliegues con Free Style Jobs. Muy bien. Aplicar y guardar. Muy bien. Entonces algo que me gustaría enseñarles acá es que observen que ya en Free Style Projects tenemos una carpeta que se llama Despliegues. ¿Bien? Entonces dentro de Despliegues se abre nuevamente una interfaz muy parecida a la que teníamos anteriormente. Observen que acá dentro de la carpeta puedo seguir creando vistas y puedo seguir agregando Jobs. Yo voy a agregar un nuevo ítem que en este caso va a ser un Job Free Style que diga Despliegue 1. Muy bien. Y le voy a dar clic en OK. Perfecto. Adicional, no le agreguemos contenido por el momento. Asumamos que está bien. Y vamos a agregar otro despliegue que diga Despliegue 2. Que sea Project Free Style. ¿Listo? Entonces tenemos que dentro de Free Style Projects tenemos dos Jobs y una carpeta la cual almacena los Jobs de despliegue de esta manera. Así que esto es simplemente una manera de organizarlo porque al final del día un Job es un Job y va a funcionar o no funcionar dependiendo de nuestra lógica y de nuestra configuración. Entonces simplemente le voy a dar clic acá y le voy a dar clic acá y le digo Echo Estoy Desplegando. Perfecto. Aplicamos, guardamos y voy a darle Construir Ahora. Y la filosofía, los conceptos son exactamente los mismos que ya les enseñé. Observen que acá me dice el estatus, el nombre, el tiempo que se demoró en ejecutar el último éxito y así. De hace cuánto lo ejecutó, de cuánto tiempo se demoró y así. ¿Listo? Entonces el concepto como tal es exactamente el mismo que le expliqué en la clase pasada. Ya depende de lo que tú necesites. Observa que yo acá dentro de la carpeta puedo agregar nuevas vistas. Y ya aquí depende mucho de la creatividad y la necesidad concreta de tu compañía para organizar los proyectos. Esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Recuerda que todos los videos van a estar subidos en mi sitio web freakyland.com. La descripción te la dejo en la caja de comentarios o en la descripción de videos. ¿Sí? El enlace. Entonces, si por alguna razón quieres ir a verlos, pues estás cordialmente invitado a que lo hagas. Muchas gracias por verme. Sígueme en las redes sociales como DF Bastidas.